Las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. AgroRadio Muy buenas y bienvenidos a la sintonía que da voz al sector primario. Estamos en AgroRadio, emisora líder de la agricultura en la provincia de Almería. Recuerda, 103.0 en el dial de la FM y que siempre intentamos darte la mejor información. Ahora en Agroinformación vamos a hablar de Río Revuelto, agua de pescadores. Tenemos al otro lado del teléfono a Andrés Góngora, responsable estatal de frutas y hortalizas y secretario provincial de Coagenalmería. Buenos días Andrés. Pues como dice el refrán, agua de mayo, no siempre llueve a gusto de todo el mundo. El refrán dice muchas cosas sobre la lluvia, pero queremos saber si puede afectar el destrozo que ha hecho el granizo en otras zonas productoras a nuestra sandía, la de Almería. Bueno, está claro que va a haber menos producción, sobre todo en los meses de junio, sobre todo junio, porque los daños más fuertes que hemos visto, que están fundamentalmente en la región de Murcia, son sandía, son sandías que se iban a cortar a partir de eso, de primero de junio aproximadamente. Los daños son graves, muy graves, hay que lamentar que hay agricultores que han perdido prácticamente toda su cosecha. Ya había menos superficie que otros años, porque no tenían disponibilidad de agua y, desgraciadamente, las lluvias torrenciales de, bueno, sobre todo de ayer y de hoy mismo, esta misma noche, ha habido, bueno, pues pérdidas importantes. Y la granizada que ya tuvieron la semana pasada, que esas sí están más avanzadas en la evaluación y se contabilizaron aproximadamente unas 700 hectáreas, fundamentalmente en Lorca. Ahora mismo la lluvia ha sido más en la zona del campo de Cartagena y, efectivamente, pues afecta fundamentalmente al cultivo de sandía. Y sí que tenemos que lamentar que estos agricultores, pues desgraciadamente, en muchos casos no van a tener cosecha. Que vaya a afectar a la sandía que todavía queda en la provincia de Almería, que queda bastante, pues puede ser, ¿no? No es comprensible con la poca producción que hay, los precios que todavía tenemos y, si se espera, pues que los precios deben de empezar a repuntar ya esta misma semana. Porque sí, siempre que hemos hablado de los precios de las sandías en la actualidad, que son precios realmente bajos, todo el mundo nos dice que es el tiempo. En Europa no hace calor, no apetece sandía, pues no se come sandía, no se compra. ¿Tan sencillo como eso? Pues yo creo que no. Yo creo que es bastante más complejo. Se habla de las importaciones de terceros países, que están ahí, sobre todo la sandía esta de Marruecos, la sandía tigre, que le dicen, está alargada. Pero para nosotros, y así lo hemos trasladado el ministerio, para que se abra una investigación, hay un pacto por parte de las cadenas de supermercados de presionar a la baja. Fundamentalmente lo hemos visto en la sandía de exportación, como han hecho parones en las compras, alegando el clima. Pero tampoco teníamos una situación climatológica en centro de Europa muy diferente en los meses de abril, cuando los precios eran mucho mejor que hasta ahora. Entonces, que de la noche a la mañana existan estos parones en los pedidos, eso es muy sospechoso. Y para nosotros es más una estrategia comercial para frenar o tirar el precio en origen. Porque si de verdad quisieran que la comercialización de sandía se estimulara, lo que estarían haciendo, fundamentalmente, como digo, las cadenas que operan a nivel europeo, es bajar precio a los consumidores. No han bajado nada, nada, absolutamente nada, desde el mes de abril, cuando las sandías en origen estaban a 80, 90 céntimos. Y ahora que están a 20 o 30, tampoco han bajado ese precio. Por lo tanto, creemos que el precio es un estímulo muy superior incluso a la climatología. La climatología puede ser un factor que influye en el consumo, pero creemos que el precio es un factor más determinante. Entonces, ¿qué está pasando, Andrés, con la cacareada ley de la cadena que iba a proteger al productor? Pues que se ha quedado en un texto que no se acaba de poner en marcha. Se habla de los contratos y se habla de ese término que dice que no puede pagarse por debajo de los costes de producción, pero luego no hay quien investigue que efectivamente se acabe ofreciendo un precio al agricultor que no cubra los costes de producción. De hecho, en los contratos el agricultor se ve obligado a aceptar que el precio que te ofrecen es tu coste de producción, aunque sea falso. Y esa es la insistencia por parte de nuestra organización, que esto hay que vigilarlo y hay que investigar de verdad a todos los operadores de la cadena. No solamente a los que compran en origen, sino al resto de intercambios que hay a lo largo de la cadena. Y luego, como he dicho, en el mercado internacional la ley tiene muchas carencias, porque cuando se habla con un operador o el contrato es con un operador que está en Francia o está en Alemania, pues la ley de la cadena española no rige en los mismos términos. Y, por lo tanto, ahí se aplica la normativa del Estado o del país de destino de la producción, en la que el término coste de producción no está incluido en la ley como está en la ley española. La ley puede ser buena si se aplicara. Desgraciadamente no se está aplicando como se debería y no se está vigilando que se aplique como se debería. Ahora pueden subir las sandías, por desgracia, por lo que le ha ocurrido a los compañeros de Murcia, pero está claro que no es por un impositivo legal que esté en la cadena, sino por cómo se desarrolla la campaña. Y esto es lo típico, esto es lo de siempre. Pues desde estos micrófonos, como no podría ser de otra manera, deseamos a nuestros convecinos de la comunidad murciana que se repongan pronto de esta desgracia que ha sido perder esta cosecha de sandía. Y a ti Andrés, gracias por atendernos siempre con amabilidad y te emplazamos para otra ocasión. Muy bien, muchas gracias, un abrazo. Ya saben ustedes que si así lo desean pueden seguir lo que acontece en este micrófono en redes sociales, como Twitter, Facebook o nuestra web agrodifusión.es. En el control de sonido está Miguel Ángel Santiago al micrófono este que te habla, José Antonio Escobos Aile Obregat. Volvemos en una hora. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.